Gracias por acompañarnos en la ceremonia de premiación del concurso virtual Puente Chino para estudiantes de primaria. Copa Xiaomi Organizado por la Embajada de la República Popular China en Colombia, el Centro de Intercambio de Idiomas Chino y Extranjero, Xiaomi Colombia y Club Puente Chino en Bogotá. Agradecemos a la Asociación de la Amistad Colombo-China por la coordinación del concurso, al Instituto Confucio de Medellín, a los demás institutos y aulas Confucio y organizaciones por su participación. Los invitamos a escuchar las palabras de nuestro anfitrión, el señor Lan Hu, Embajador de la República Popular China en Colombia. Distinguidos señoras y señores, invitados de honor como jurados del concurso, estimados directores, profesores y estudiantes de los Institutos Confucio de Colombia, representantes de organizaciones amigas de China, estimados niños, niñas, participantes y finalistas de este concurso, queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy estaremos presenciando el futuro, de la mano de estos niños y niñas que nos acompañan participando en el primer concurso de Puente Chino para Estudiantes de Primaria 2021 Copa Xiaomi Concurso Virtual. Este evento y concurso me llena personalmente el orgullo y la esperanza, ya que Colombia es uno de los 20 participantes países en esta primera versión a nivel mundial. Esto también me indica el creciente interés por parte de las generaciones más jóvenes de Colombia para abrir espacio de conocimiento e intercambio entre nuestros dos países. Este año ha sido de gran, grandes avances para mi país y para su gente. Hemos consolidado y expandiendo los programas de cooperación internacional contra la pandemia. Hemos establecido programas de apoyo sur-sur en áreas como la agricultura sostenible, educación especializada, la producción de energía limpia y también alcanzamos el espacio llegando a Marte y enviando nuestros propios astronautas. Y también tenemos una cosa más importante, es que hemos degradado el fin de la pobreza extrema en nuestro país. Para nosotros, en nuestra cultura, no hay mayor satisfacción que compartir las alegrías con los demás. Y siempre pensamos en el bien común, nuestras acciones que busca precisamente por eso, la creación de una comunidad de bienestar mundial, un desarrollo compartido y de amistad y de la vida. Lo hacemos porque creemos firmemente en que es posible un desarrollo para todos por igual. Creemos en el mundo del bienestar que dejaremos en nuestros hijos. Los intercambios culturales y la participación de cada vez más estudiantes del idioma chino saldrán las bases para un mejor rendimiento de paz, el desarrollo económico y la cultura de nuestros pueblos, así como mejores y más profundas vías para la cooperación. Esperamos también que los niños y niñas que participan en este concurso puedan llegar algún día a visitar China. Los concursos puente chino por niveles de escolaridad que son promovidos por esta embajada y nuestra sede diplomática en todo el mundo. Será un paso a paso para lograr esta oportunidad única en futuro cercano. Finalmente, yo quiero felicitar a los concursantes y los ganadores de este concurso y queridos niños, niñas y los padres de la familia. En sus manos están de los lazos de amistad entre Colombia y China. Sigue prosperándose. Muchísimas gracias. Los invitamos a escuchar las palabras de nuestra invitada de honor, la señora ministra de Educación, María Victoria Angulo. Un saludo muy especial a todos. Excelentísimo embajador, gracias por darnos esta oportunidad como Ministerio de Educación, como Gobierno Nacional, cabeza del presidente Iván Duque, de hacer parte de esta 14ª versión del concurso El Puente Chino, versión 2021. Es un espacio maravilloso para que los jóvenes no solamente puedan concursar con la forma, el manejo, el dominio del mandarín, sino también el conocimiento de la cultura china. Y que sea esta la oportunidad para felicitar, para reconocer este aniversario 72 de la Fundación de la República Popular China y también el aniversario 41 de la relación entre la República de Colombia y de China. Estos espacios de concurso, de mérito, son muy importantes y creo que en el sector educativo no solamente propendemos por la adquisición de conocimientos y competencias, sino siempre trabajamos de la mano de la cultura. La cultura nos da un sinnúmero de posibilidades, al igual que el manejo de distintas lenguas que van atadas a conocer la historia, las fortalezas, todo lo que nos aporta como profesionales y como seres humanos. Estamos muy contentos nuevamente de estar en esta versión y creemos que será, como lo he dicho anteriormente, un escenario muy positivo para la cultura y para la educación. Muchísimas gracias por todo el trabajo hecho en conjunto y los mejores deseos a los jóvenes que hacen parte de este proceso tan interesante del Puente Chino en esta versión del año 2021. También nos acompaña la Viceministra de Creatividad y Economía Naranja del Ministerio de Cultura, Adriana Padilla. En estos momentos en los que nos enfrentamos a desafíos sin precedentes, la cooperación y el entendimiento mutuo entre naciones cobran especial importancia. Por ello, desde el Ministerio de Cultura celebramos esta iniciativa liderada por la Embajada de Colombia en China, que permitirá construir puentes de colaboración y aprendizaje mutuo para ambos países. El 14º concurso virtual Puente Chino, dirigido a estudiantes colombianos, representa una gran oportunidad para que todos estos jóvenes de nuestro país que se encuentran aprendiendo chino mandarín, comprendan el valor de la solidaridad y la amistad que Colombia y China han construido durante más de 40 años cuando se establecieron las relaciones diplomáticas con este país. Asimismo, este concurso constituye un espacio único en el que vamos a fomentar un intercambio cultural en donde vamos a dar a conocer tradiciones chinas y colombianas mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información. Felicito a la Embajada de Colombia en China por esta gran iniciativa, que nos recuerda la importancia de tejer puentes de amistad, que nos conectan como humanos, pero que también reconoce el valor de la cultura como un factor de unidad y de comprensión entre estas dos naciones hermanas que, aunque estamos a miles de kilómetros de distancia, siempre encontramos los medios para exaltar nuestras expresiones artísticas a través del diálogo. Recuerden que a más tardar el 23 de julio de este año, cada Instituto Confucio va a seleccionar dos participantes y a partir del 24 de julio se inicia la exhibición virtual con mecanismos de voto habilitados para que el público escoja los favoritos. La premiación será virtual el 15 de agosto del 2021 a las 2 de la tarde hora Colombia. Les auguro grandes éxitos a este concurso, que sin duda ahondará los lazos de la amistad y la cooperación entre China y Colombia. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura Y del señor Michael Feng Nguentao, gerente nacional de Xiaomi Colombia. ¡Gracias por ver el 15 de agosto! ¡Gracias por ver el 15 de agosto! 小米已經在全球的市场份额中不断地取得提升. En este, 我请代表公司, 感謝每一位小米用户的支持和信任。 En este caso, la mejor manera de que se aporten la industria de la tecnología, con mucho más importante, es que se siente el negocio de la industria y la gente se leyó a la industria. En el sistema de la tecnología, especialmente en la industria de la industria de la industria, se toma mucho dinero en la industria. En la industria de la industria de la industria, se nos permite el uso de los fondos y le ayudó a la industria. Y en el centro de la industria de la industria. y se llenar a todos los clientes de los clientes. Sin duda, Colombia es la más importante de la sectora de los clientes. Podemos decir que la comunidad de Colombia está en el primer lugar de Colombia. En el año 5 de julio, más grande de la comunidad de Nod10 y la calidad de la comunidad de Nod10. Y la nuestra calidad de Nod10 y la calidad de Nod11 Lite. ¡Suscríbete al canal! Un selecto grupo de jueces participaron en la selección de los ganadores. Aquí están los finalistas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Les presentamos su show. Ok. Y... Quienes... 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 Y... Quienes... 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 Quienes...